espero que la producción tome en cuenta que darlin no está cumpliendo el castigo a otros equipos los han sancionado por no cumplir el castigo es para todo el equipo darlin merece alguna sanción la mejor manera de comprobar si darlin está verdaderamente lesionada es ponerle el chaleco y ponerlas a competir a las tres recuerdo cuando black dijo que les iba a mandar ese castigo a omega lo que más le duele a beta es que se despidieron de varios millones y los de omega haciendo su ahorrito no sé ustedes pero darlin debe cumplir el castigo habrá sanción para beta recuerden que el castigo es para todo el equipo si no entonces francisco que tenía hipotermia no se fuera metido en el tanque de hielo y sus compañeros si aunque sea tiene que hacer el intento no importa si no aporta mucho es sólo para que la vean porque puede haber sanción recuerdo que una vez luisa se lesionó del brazo y aún así competía y hace sus pistas perfectas en los castigos eran todos porque se supone que se cumple en equipo darlin al menos debió amarrarles las cuerdas en los hombros a los que jalaban las carretillas o ayudar a llenar las carretillas no es justo que todos estén muertos de cansancio y ella sentada comiendo le duele el tobillo pero de las manos no está inválida darlin haciéndose la víctima cuando le conviene todo el desafío se la paso en la misma no tengo en nada de contra de darlin incluso es una buena competidoras pero el castigo debe ser para todo el equipo si le duele el tobillo pues aunque sea que vaya a dar ánimos o a cargar una piedra o tal vez ayudar en algo pero el castigo tiene que ser para todo el equipo es en equipo qué tal darlin descansando entonces cuando sea la prueba de sumergirse en hielo pues los que quieran que no se metan al tanque y todo bien me aterra como ven normal que un hombre o mujer deje su relación así como si nada con otra persona con un acto desleal a alfa lo sancionaron por menos cuando beba se quitó los guantes eso de que darlin se quede en la casa es bastante cuestionable se supone que todo el equipo tiene que cumplir con el castigo espero que haya sanción o algo ahora falta que el juez salga diciendo que esa no la tenían en el reglamento pues se supone que todos deben hacer el castigo completo cuando alfa incumplió el castigo fue a todos darlin no hace esfuerzo arrastrando las carretillas por su dolor en el pie pero al menos que hubiera ayudado a llenar las carretillas ella se dañó el pie no las manos karen dándola toda y hasta ayudando alejo mientras darlin siendo arrastrada por kevin en la semifinal ya no estará él alejo creo que en cuanto a lo motivacional ha sido el mejor capitán de todas las ediciones de desafío de box darlin habla de que no ven quienes se merecen y guerrearon para esta en semifinal pero no tuvo eso en cuenta a la hora de enchalecar a luisa y a karen mi punto de vista a destacar muy buena pista de omega considerando que estaban en playa baja mal dormidos y sin comer sobre todo para karen y alejo que hicieron la pista doble y también les tocó a todos repetir la última parte y aún así ganaron también reconozco el esfuerzo de darlin que hizo doble pista con el tobillo doblado se vio que se lo trono feo demostró garra muy buena prueba la de hoy felicitaciones para omega en especial a karen y alejo que hicieron la prueba prácticamente dos veces son unos guerreros hay que admitir de darlin lo hizo muy bien pese al dolor que estaba sintiendo no bajo el ritmo en ningún momento hoy karen y kevin volviendo a demostrar que esa copa con su nombre se lo tienen más que merecido alejo le faltó comenzar así el desafío pero este tipo es muy inteligente y capaz la manera que motivó a los muchachos desde que llegaron se sienten todos en la misma sintonía sabe sacar lo mejor de eso utilizando esa motivación previa que que rabia hacerle fuerza a natalia pero bueno todo sea porque saque a culo pesado es que me encanta omega aún en playa baja y con buena actitud ya era bueno de que glad dejara de ir en carrito y quedara expuesta por lo inmerecido que tiene llegar a la semifinal en lo único que destaca es en formar mal ambiente con la lengua tóxica que tiene tan mala es que le voy a hacer fuerza natalia y eso es mucho me contenta este triunfo de omega que estuvo muy buena y reñida esa pista pero más me contenta por santiago esa conversación que tuvieron al inicio fue muy reveladora y personalmente me conmovió muchísimo el saber que santi perdió a su único hermano y verlo llorar al hablar de él me pegó bastante porque me identifiqué muchísimo y recordar todo su paso que ha tenido por el desafío que bueno por karen se merece estar en la semifinal esa chica se la ha guerriado de una forma impresionante feliz por karen se merece estar dentro de las mejores se lo ha sudado bien sudado lloré con la historia de santi que bello corazón tiene para muchos él no podrá ser el mejor compitiendo pero definitivamente él es especial santi no es el mejor en las pruebas pero me parece el hombre más empático sensible y lindo de esta edición del desafío glack te felicito no me decepcionaste sabía que ibas a hacer perder a tu equipo según lo que vi en este episodio a karen le hacía falta un compañero así que la ayudará a llevar un equipo excelente dupla disfrute la prueba desde el comienzo hasta el final omega merece estar en la semi y en la final vamos por eso arriba ese alejo es severo líder tiene a todos marchando full muy inteligente la verdad glack se merecía el chaleco fue la que hizo perder a beta en verdad es la más flojita de los tres de beta la actitud de alejo en playa baja muy buena me encanta y es muy guerrero a la supuesta reina del aire le dieron cátedra de la que no brilla en las pruebas karen desde que dejó de compartir equipo con dixon empezó a brillar con luz propia karen se volvió a caer de la nube karen demostrando con hechos no con palabras y callando bocas primero fue kevin que hacía perder al equipo alfa y ahora es esa natalia que hace perder a omega que pereza esa vieja toda la ventaja que le dio karen que rabia con esa moza ojalá y la saquen rápido kere la en se contradice dice que karen no ha brillado en ningún box y ahora si brilla y entonces quiero uleis admite que la que nunca ha dicho que es reina del box lo hace mejor que tú la conversación de alejo y santi fue la más real y amena de hoy todavía recuerdo que alejo fue el único que apoyó a santiago en el box negro cuando las mujeres de su equipo y kevin no le dieron bola kere la en muy hipócrita al fin que brilla o no brilla karen en los box más falsa que una moneda de cuero pero quedó comprobado que karen no sobresale en un solo box sino que ella es la mejor en todas las pruebas y la otra darling que ella no desmerita a nadie y quedía diciendo que por ejemplo santiago no debería estar que no merecía otra falsa y ahora llorando porque le pusieron chaleco a natalia nuestro vídeo de desafío terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós